¿Cuál es el cierre de la ciudad de Posadas? Los barrios que fueron y que no son por ahí de la agenda que veníamos haciendo el mes del niño, donde uno suele elegir grandes conglomerados como para también hacer un evento y garantizar de esa manera la convocatoria de muchos chicos que también reclaman la posibilidad del festejo, de tener payasos, títeres y todo lo que nosotros llevamos año a año en estos 7 años en la gestión. Y por otro lado, la posibilidad hoy de estar acá en este cierre, en donde la convocatoria obviamente es mucho más masiva por el espacio, por el lugar, y siempre con la mirada puesta no solamente en la diversión de los chicos, sino que también en esto de los derechos del niño, de garantizarle a los niños la posibilidad de festejar este mes, pero también garantizar de esa manera y hacer un control en cuanto a la educación, a la salud, a la calidad de vida de cada uno de ellos. El Estado municipal y el Estado provincial siempre ha garantizado todas estas cuestiones, digamos, y en el mes del niño siempre se pone de manifiesto y uno sale con el equipo, digamos, de gestión y el equipo político obviamente a acompañar esta acción. La inclusión también juega un papel proponerante en este sentido. Por eso te decía, desde la mirada de empezar a hacer los festejos del Día del Niño en zonas como Nemesio Parma, como Cruz del Sur, en asentamientos, digamos, también en la Chacra 251, asentamientos como la Chacra 135, o sea, siempre hicimos, digamos, por ahí en plazas públicas en donde la convocatoria era de distintos barrios. En esta vuelta fuimos al barrio puntual, ahí donde siempre nos reclamábamos, creo que este año hicimos, y eso fue algo que nos distinguió, digamos, del resto de los festejos que se iban organizando, y bueno, y hoy sí, ya en la Costanera, en este Parque Vicario también, este espacio recuperado por esta cuestión, este espacio que hace un tiempo, hace unos años atrás, y no muchos años atrás, hace pocos años atrás, era casi intransitable, donde, bueno, pasaba por aquí el arroyo, los vecinos en cada lluvia sufrían, digamos, todo ese perjuicio que era el hecho de inundarse, bueno, y hoy disfrutan de un lugar residencial, un lugar en donde sus terrenos se han revalorizado muchísimo, y en donde la familia viene a disfrutar y a divertirse en este espacio, en este lugar, en este Parque Vicario, que realmente, de lo que era, digamos, pasar de lo malo, que todo lo malo que tenía este espacio y este lugar, a transformarse en un gran espacio público para la diversión de la familia.